No recuerdo qué juego faltó medio tiempo el Valdés con la América. ¿Hace poco? Sí, recientemente. O hasta no inició. No sé si fue Pumas. Probablemente. Y se notó una ausencia de ese empaque ofensivo que normalmente lo tiene. O que mueve la ofensiva de la América. Totalmente. Que la mueve, y él se mueve y luego nota. Es el problema de él. Pero bueno, qué bueno que el Santos no le va a tocar de rival. Pero ya encontrará el equipo de solucionar su problema. Obviamente entiendo que Yardinet también. Pero el equipo lo soluciona de alguna forma. Pero no me quisiste contestar, Juan. Cambia tu percepción. Sigo con el 5-0 a favor de la América. Ah, sí. Sin Valdés y con Acevedo. ¿Cómo? Sin Valdés y con Acevedo se mantiene el 5-0 tuyo. Pues es que sigue siendo la misma defensa al final de cuentas. Pues sí, exactamente. Es que ese sería el problema. A ustedes no les cambia la percepción, el hecho de que Valdés... No, no, de hecho, ya aquí está muy positiva. Yo dije 2-2 y me mantengo. ¿Y aquí dijo que empataba Santos? Ahora, sin Diego Valdés, ¿crees que la América genere lo que ha generado con él? Es que incluso Diego Valdés y Juan Bruneta han sido los mejores jugadores en este torneo, en la Liga MX. Y creo que sí, como dice Juan, influye mucho cuando no está él. Porque mueve al equipo, como dice, no nada más asiste, también anota. Y creo que el equipo también se siente muy cómodo cuando él está en la cancha. Entonces, claro que va a influir. Y ahora reafirmo aún más que Santos Laguna puede sacar incluso un punto ahí en el Azteca. Yo del 4-1 lo bajé al 3-1. Ya, ese es mi único cambio de perspectiva. Ya lo dijo Olvera. Pero en 3-1 ya lo tiene Olvera. Sí, ya lo tiene Olvera. Pero, o sea, según yo, Santos de perder por tres goles de diferencia y ahora solamente pierde por dos goles de diferencia. Tú dijiste que iba a ganar. Yo dije. Yo hasta creo que puede ganar Santos. Sí, yo creo que puede ganar Santos Laguna. Pero todavía no va a ser en pronóstico. No, 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 aguántalo para mañana. Pero entonces son buenas noticias la ausencia de Diego Valdés. Es una liciente. Son buenas noticias no porque se ha lesionado. Es una liciente, es una liciente, por supuesto. Entonces, hay cosas que dices tú, a lo mejor se están dando a favor de Santos. Que regrese su portero titular, que quizá el mejor jugador de la América en la ofensiva, no usted. Pues ahí rescatar algo, ¿no? Sobre todo lo que yo he dicho es rescatar algo de orgullo, de coraje, de guerreros. Para mí yo vuelvo al tema con Diego Valdés y con Carlos Acevedo. No sé si la ausencia de Valdés va a ser mejorar futbolísticamente a Santos. Es decir, que la defensa se da mucho mejor contemplando que no va a estar uno de los mejores hombres de la América. No sé si que regrese Carlos Acevedo va a ser mucho mejor a la defensa de Santos. No lo sé. O sea, creo que a lo mejor no. Pero anímicamente esto claro que emociona y eso claro... O sea, a lo mejor no emociona porque me estoy exagerando un poco. Pero esto sí te da un poco más de ilusión. Te da ilusión. No hay más de esperanza al aficionado de que Santos puede sacar un resultado decente. Pero a pesar de que yo fui el ilusionista número uno en esta pretemporada... Sí, magazo. Sí, hay que dejar muy en claro que a ver, todo el Santista que va al juego sabes que vas a perder. Ojalá nos dé Santos la sorpresa porque en el deporte así lo ha habido. Y ahorita, si o no, Juan, vemos los play-offs de grandes ligas. Los tres grandes favoritos se fueron a las primeras de cambio. Y dando lástima. Y dando lástima a barridos. Entonces, puede haber algo, claro. En la NFL todo el mundo esperaba que Búfalo aplastara a los gigantes el domingo por la noche y perdieron por cinco puntos. Pero sí ten en mente que va a ser muy difícil. Pero sí hay ilusión con la lesión de Diego Valdés. No, bueno, el aficionado siempre se va a ilusionar. Y qué bueno, ¿eh? Porque lo necesitan.